Muy buenas a todos, gente de YouTube es Andromicentr9, aquí estoy en Gameplay, comentado de Grand Theft Auto Online Y bueno chicos, lo primero que tengo que deciros es que hoy llevo un día de mierda O sea, vamos, hoy me ha ido el día fatal, pero bueno En fin, me voy a desahogar pegando algunos tiros por aquí o intentando pasarme algunas cooperativas y tal Ya que había algunos que me estabais pidiendo tanto Grand Theft Auto, pues bueno Ya veis que, es que ni siquiera me ha dado tiempo ni de sacarme el mod de gráficos O sea, vamos, ha sido todo tan de repente y ni siquiera he estado ni personalizando ni nada Así que me he quedado con el mod de gráficos que tenía O sea, las cosas están como están, me da un poquillo de laja a veces Pero bueno, está probando por aquí, ahora mismo es que hay 5 personas conectadas en todo Grand Theft Auto No es coña, hay 5 personas conectadas y es que hay gente pidiéndome vídeos de eso Es imposible jugar, o sea, imposible Si de esas 5 personas había un grupo de 3 que era uno de ellos hacker La tenemos cagada, o sea, la tenemos cagada porque es entonces imposible entrar en una partida Pero bueno, en fin, a ver si este, joder, este se pasa cuatro pueblos girando Ala, sí, venga, el otro para rematar Pues nada chicos, que hoy me ha ido bastante mal porque he estado también probando unas cosas con el Sony Vegas No es por eso exactamente por lo que me ha ido mal Pero bueno, el Sony Vegas hoy me ha dado más fallos de lo normal Estoy intentando probar algunos formatos nuevos para vídeos y tal Y me he tirado 4 horas haciendo gilipollas para nada Pero bueno, también exceptuando algunos detalles que he tenido de mi vida privada y todo lo demás Que, vamos, que es que han sido una patada en los huevos Pero bueno, vamos a lo que vamos chicos No me queda casi nada de vida No sé cómo cojones la he perdido todo tan rápidamente Pero es que siempre que voy en un coche siempre me acaban puteando a mí O sea, al otro le da igual Bueno, también es que los servers estos tienen un lag que te cagas O sea, los disparos me los como yo, sea como sea Y a ver, a esta gente primero yo tengo que matarla sea como sea Bueno, a ver, vale, que bien O sea, todo el mundo me roba las bajas Ala, dije que sí Tocate los cojones O sea, si es que en cuanto yo conduzco un coche nunca me matan En cuanto lo conduce un amigo o un compañero o lo que sea Siempre las balas me las como yo No sé por qué, vamos Si es que me apuntan solo a mí o yo soy especial o qué pasa Y a ver, a ver con el tío este Es que esto tiene tanto lag que te cuesta subir O sea, te se tira 4 segundos pensando a ver si sube o no Y bueno, chicos, bueno Iremos al principio de todo esto En lo que se remonta de por qué cojones estoy jugando a Grand Theft Auto Si lo normal es que juega Minecraft y demás Pues bueno, iré menos a lo básico Quería grabar con un suscriptor Que al final no se ha presentado por aquí O sea, me ha dicho que si jugara GTA 4, GTA 4 Le he invitado varias veces y nos ha presentado a la partida Es una cosa extraña, vamos Está conectado, pero bueno, da igual Si ha pasado el tema, también ha pasado el tema Y bueno, que en fin Que hasta dentro de bastante Si es que los servers no se arreglan un poco más Que lo dudo No voy a volver a subir de Grand Theft Auto Porque es que mira, me toca los cojones que lo flipas He estado intentando grabar la otra partida Y bueno, me han hackeado, me han hecho de todo Está por mantener un poco el vídeo Pero es que ya, es que me he cabreado tanto Que lo he tenido que cortar O sea, es imposible jugar ahí Lo que os voy a decir, vamos Y bueno, aquí como veis Está un poquillo dándome ese lag de carga De texturas, de objetos y todo lo demás Por el, claro, los mods estos de gráficos Que son bastante pesados Y Star Praps colaborando Así que bueno, entre una cosa y otra Me va ahora mismo el juego De culo, vamos De culo Pero bueno chicos Vamos a lo que vamos a lo Ahora antes que nada En teoría Tenemos al compañero A 300 metros de detrás ¿Por qué cojones tenemos al compañero? Bueno, en fin Vale, genial Ha dejado la partida Toma ya Pues nada Se supone que este será el otro Con el que iba a grabar y tal Pues ahora No sé qué cojones A ver, os metís en una partida Y nadie iba a grabar Pero bueno, en fin A ver, pues antes que nada Yo en teoría me debería coger el helicóptero El es el host de la partida Lo va a pillar primero Y desde luego conduce como el culo Vamos, he visto conducirle Y bueno Esto va a pintar mal O sea, va a pintar mal Y no estoy ahora mismo para juegos Voy a intentar coger el primer asiento Sea como sea Bueno, va a venir el este Y se va a adelantar por el puto lag A la toma ya A ti que sí Pues bueno, pues nada chicos Hasta que termine el tío este De intentar despegar y tal Que vamos a tirarnos 4 horas más Para llegar al Pero Pero despegas o no despegas Lol Pero qué coño haces tío ¿Quieres arrancar ya macho? Joder Oye, que no estoy para bromitas En serio Tírate un poco para adelante bien Juega un poco bien O ataja un poco Chico Porque es que no No tengo tiempo O sea, no tengo tiempo Ahora mismo no estoy para bromas Me ha ido un día de puta pena Y lo último que faltaba Es que viniera aquí alguien Que no tiene ni puta idea Pero qué coño Pero si tienes toda la calle Pero qué coño haces Qué coño Bueno, 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 bueno A ver que me cabreo Me voy a cabrear tío Me voy a cabrear Me cago en la puta Y te tienes que subir Al punto más alto de Liberty City A ver si Bueno, mira Ya me has tocado los cojones Mira A tomar por culo el helicóptero Ay, nada Toma ya que bien A ver Una granada más Venga a ver si Se va la mierda el barco ya Vale, perfecto Vale, por fin Macho En teoría debería haber explotado Y mandar a la mierda A la partida Porque es que Estoy tan cabreado Mira, paso de jugar esta partida A los cojones tío A ver si me puedo traer el este Y lo siento chicos Lo siento por estar así Pero es que Hoy me he cabreado O sea, hoy estoy muy cabreado Suficientemente como para no jugar Y mira Tomar por culo el helicóptero ya Madre mía En fin Que no No me encuentro muy bien de humor Vamos Hoy no es mi día Lo que puede ser A la toma ya atropello Pues nada Que hoy no es mi día Lo que puede ser Vamos Me ha ido todo de puta pena Y lo siento chicos Por pagarlo así con el vídeo Bueno en general No sé si os tomaréis a cachondeo Esto que hago A todo el mundo Intentar levantar y tal Pero Bueno a ver como Como queda al final Esto Esto fijo que no lo subo O sea vamos Es que Prácticamente fijo Estoy por cortar el vídeo Prácticamente Porque Madre mía Pero bueno A ver Pues nada chicos Antes que nada Lo primero que tengo que deciros Respecto a una pequeña cosa Vamos Lo del minecraft Que hay gente Que bueno Gente exactamente Dos o tres personas Que se quejan De que suele subir Muchísimo más minecraft Que lo demás Pero bueno Ahora que sepáis Que es que Con todas las aventuras Estas que Está con lo del minecraft Con el servidor Los juegos del hambre Y cosas de esas Hay tantas opciones Que es que prácticamente No es minecraft O sea es Minecraft Y un montón de cosas más Si es tipo Call of Duty O tipo juegos del hambre Hay miles de opciones En ese juego Pero bueno Pues nada chicos Aquí va mi última vida Estaba demasiado cabreado Como para jugar serio Pero bueno De puta madre De puta madre Encima Craseo Tócate los cojones Bueno pues nada Chicos Espero que os haya gustado Y bueno No os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Tócate los cojones Gracias por ver el video.